¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a empezar a repasar lo que nos dejó la jornada 5 de FMS Chile 2020, que fue la FMS de este último fin de semana. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla entre Hawker y Ricto. Uff, una batalla que ya a priori pinta muy 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 buena. Ricto viene siendo de los mejores de esta temporada y Hawker también viene siendo un ascendido que viene demostrando un montón, yo ya lo dije en un montón de mis análisis, realmente creo que aporta un distintivo a la liga que está buenísimo, es alguien que tiene una visión distinta del freestyle, que suma un montón y está bueno verlo en esta liga. No voy a ser más anticipo, más previa, los dos están luchando más bien en la parte alta del campeonato y eso me pone contento. Esto es Hawker vs. Ricto por la FMS Chile 2020 Jornada 5 Urban Lusters. A ver qué sucedía. ¡Bien! ¿Quién arranca? ¿Dónde está la mano al aire? 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 ¡3, 2, 1! ¿Dónde está la mano al aire? ¿Dónde está la mano al aire? ¿Dónde está la mano? Eso yo no lo creo, eres más falso que la aldea de los pitufos Y acabo de engancharme una pitufa que me está esperando Azulita con patita y con pantufla Bien Buen minuto de Hawker 11,5 Vamos con Ricto Siempre está bueno escucharlo a Hawker Y sin mod, Urban Rooster a la cuenta 3, 2, 1 Ricto Ey, ves que yo te enseño De seguro mi talento tiene enganche Tengo estudio porque soy como el ingeniero Y si suena la base muestra siempre acción Sánchez Como Alexis, ves cuando lo clavo De seguro rimando soy un soldado Hablando de Sánchez ya la he clavado Pero está inhabilitado porque mi cerebro siempre está adelantado Ves que yo te interrumpo Rapeo todo el tiempo, soy el mejor del mundo Si quieres pídeme un consejo Yo soy tan buen rapero que me hacían beatbox en consejo de curso ¿Para qué rapee? ¿Para qué rapee? Por eso la verdad yo tengo siempre el hip hop Estás en búsqueda de la felicidad Pero ha llegado Will Smith Y creo que soy robot y disparo Siempre mi talento se atrae Soy el mejor siempre y se sale Cuando yo rapeo estos tontos se caen Porque en la cultura salgo de esa definición en la RAE Se la perdona Por eso tengo calidad Yo soy de la cultura general Por eso de la cultura soy como un Buda Porque cuando rapeo los hago meditar Dos, 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 dos Está ahí de dos y medio Dos y medio Muy buen Easy Mode de Ricto Como lo estoy acostumbrado con las palabras siempre Es muy bueno, muy ingenioso A ver el Hard Mode Mano arriba, en tu casa, en tu casa, mano arriba Mano arriba Mano arriba Sí En tres, dos, uno Hard Mode de Ricto Soy asesino Tengo la calidad Un asesino serial No necesito armas Ves que tengo la flecha Todos me fichan Yo soy un cheque a fecha Tu futuro es oscuro Lo torturo Como no si formulo con juros Torturo con mulos ¿Cómo? Vas a chillar En el parlante Rapeo como ocho millas El V-Rabbit del sampler Ya ves Tu talento va en bajada Rompo tu película Bajo el pulgar si soy calígula Ves que mi rima es insólita A mi mente parece una orquesta filarmónica Tengo las mejores rimas Este te hace tira Parezco un tirachina Ves soy el mejor en el ritmo Nadie es el libro de este King Kong del Hip Hop Ves que yo tengo el mejor R.A.P Este aprendió en páginas del Hip Hop que yo te dé Empieza el conteo Le gano al Teo Y a todos juntos Porque la clavo como Teo Walcott Último Nadie me gana a mí Y yo Soy el mejor En el skin El barco del vikingo Lo mata el tiburón Sí Lo siento El que avisa no es traidor Tiempo Muy bueno, no es ricto Hay que estar muy atento El dos y medio que le puse es un dos y medio que podría haber un contrabarro También es la sensación de ir sintiendo que hay que darle un club de pulgar Voy a cambiar de puesto para verlo bien Estoy justo en mi éxodo y también en mi requiem Esto es tan solo el inicio de lo musical ¿Pero qué le voy a hablar a alguien que confunde un do con un la? Te falta oído Tú solamente ves la silueta en mi caverna Eres Platón, yo soy la linterna Quieres entrenar en esta oscuridad eterna Y se nota que te pesan muchos pesos ya en tus piernas Silencio Si no tienes nada que decir Mejor dejemos que se aproveche el beat Porque tú tomaste el lápiz Pero yo cuando lo tomo hago una bomba como la que hubo en Nagasaki Así es fácil Lo tuyo es Whatsapp, extraordinario No eres rapper de escenario Tú eres un rapper de audio ¿Para qué mierda voy a echarle pimienta? ¿Quién quiere la última cena con sabor a mierda? Nadie La tuyo es el primer alimento ¿Y cuál es mi siguiente palabra, negro? No, es que decía plaza Y en tu futuro no es tan incierto En el registro civil Como siete metros de fila Me refiero Y tú eres un fracaso O estás quizás dentro de mi frasco Así es fácil Rómpenle las vértebras Soy el héroe que dentro del frasco Puede guardar las luciérnagas ¡Yeah! ¡Esa me gustó! Muy buen harmonio de los dos Tan encendidos Gran nivel ¡Qué competidores, chicos! ¡Qué competidores! Primera temática Un poquito mejor Richto Porque en el Easy Mouth le sacó un puntito de ventaja Cuatro patrones de Richto Vamos con la temática Luego cuatro patrones de Richto Luego cambio de temática Exacto Y al revés Cuatro patrones de Richto Y luego cuatro patrones de Hawker Beat rápido Hawker A la cuenta de tres Dos Uno Ey, esto es tu noche buena Y justamente acabamos de hablar De la última cena ¿Cuál es tu noche buena? ¿Es justo en Navidad? Cuando no tienes regalo Pero si hay cena familiar Y aún no te das cuenta Que solo me das pena Que tú eres lo peor De la escena chilena Y ni siquiera eres parte de la escena Triste con Santa Claus Porque en tu casa Aún no tenía chimenea Y fácilmente Voy a mostrarte Que tu R.A.P. Ni siquiera tiene arte Y mucho menos nivel Además tu regalo Está en un calcetín Y tu calcetín Colgando en la pared Así fácil Esto es una marea roja Y sé que cuando tratas de atacarme Te enojas Traje la furia De la aldea de Conoja Porque soy el único reno Con la nariz roja Cambio Ey Te voy a romper la arteria Yo rapeo Y formo una tragedia Tú ponte el calcetín Porque eres como Cactus Jack Todos tus golpes Van a medias Ves Yo saco la poesía Te voy a ganar Creo que en este día Esta no es una noche buena Porque me ha tocado Joker O sea soy el Bruno Díaz Viste que tengo el mejor verso Cuando yo canto De seguro te asesino Este se llama Joker Quiere reemplazar al Kaiser Pero va a acabar en una caja de pino Última Ves Yo soy el bipolar Saco la pistola Narro las epístolas Te vengo a dislocar Porque contra el Dios Joel no va a poder usar Nicolás Tiempo Poquito mejor Ricto Buenísimo Ricto Pero muy bueno Muy bueno lo de los dos Cuatro patrones Ricto Tengo un trajito de agua Con otros cuatro patrones Dj Atenea Cuando quieras Tapamos la marca Si quieren entrar acá Que paguen Ricto A la cuenta de tres Esto es Ricto Y la temática dos Tiempo Sale adicciones Por eso la verdad yo tengo el mejor hip hop Este tiene una adicción Pero es tan narigón Que lo único que jala es la línea de Ecuador Ves que yo tengo el mejor hip hop Por eso de seguro yo te enseño Este es solo un rapero moda Si el hip hop es droga Pero yo soy el que la droga diseño Ves Yo tengo siempre el hip hop Cuando canto la verdad yo me consagrado Este todo lo que hago se ha jalado Se hizo el PCR con un báculo sagrado Última 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 Tengo la mejor rima Por eso yo aquí soy el sensei Este usa el gel de Mary Lo siento mi rap es más adictivo que Mary James Uy le salió terrible mal Eres terrible loji Tú eres solo un gamer Que está adicto al joystick Y si es que esto se tratara de adicciones Métete en mi mente No podrías entender a Transpotting Así de fácil ¿Y por qué yo te escucho? Todas tus rimas y todas son de lapis ¿Por qué mierda tú? Me hablas de las adicciones Tus adicciones Escribí rimas pa' todos los competidores Te vi en el pasillo Te vi allá atrás Tirando lo mismo que tiraste al principio Para poder conjugar Esto se trata de adicciones Pero yo soy Lucy Mi adicción me hace mejorar Y a mí todavía te falta Porque este Desde que la niña es adicta a la pasta Y se nota por tu cuerpo ¿Acaso no te basta? ¿Podrías probar un poquito con la ayahuasca? Bien Parejista esa temática Recomendando drogas astrales de Pancho Vamos con el random Vamos entonces ahora con el random mode A ver cuál toca toda la ceremonia random mode Random mode Objetos, ¿no? Sí Cómo brillaba esa tarjeta Bien Va, Hawker, con los objetos Tres, dos, uno Hermanito, por favor Atentos No, brother Lo que pasa es que te vi corriendo ¿Cómo? Tú no entiendes esto del balonceto Incluso con una mano yo puedo jugar perfecto Aplicándote que la controlo como Lebron Incluso rapeándolo como Neidoc Y justamente me encuentro esto Después de esta batalla No, no entiendes esto del balonceto Si Rito es terrible, malo, por favor Taxi No, no entiendes esto del balonceto No, no entiendes esto del balonceto No, no entiendes esto del balonceto Porque soy paganini Y te estoy tocando la sonata del diablo Ves que yo te enseño cuando limo siempre te golpeo Es un entretenimiento Este no necesita guatero Porque es como Magneto Siempre duerme con rodamiento Como con rodamiento Y tú celoso porque te ha ganado en todos los eventos No entiendes que era el objeto Me hablan de un amigo al cual yo represento Pero cuando Meta y SZ lo dicen están contentos Yo también tengo amigos porque no soy como vos De hecho al Cristo y Febril le echaron por tu culpa y sin razón ¿Cómo que no? Pero mira, aquí te tenía tu regalito Un micrófono por si te quedáis sin voz Última Te muestro lasaña Si ahí lo funan y lo sacan de la batalla No es mi culpa, te pongo un pañal Te voy a empuñar Soy tan bueno que voy a empañar A los de España Queda otra Pues yo te enseño De seguro a este rapeo lo corto Me violo tanto MCs en el pombo Que parece que contagio el SIDA como Magic Johnson Uy, muy buena también Le voy a poner dos puntos opuestos a la escena a Hawker Y paso a explicar El primer punto se lo gana Rapeando mientras hace jueguito Con la pelota de básquet Y después con el A ver, prueba ahora Porque Axel Freestyle Brutal Brutal uso del escenario De la escena De los elementos Muy bueno Brillante Y Ricto dos barras brutales ahí Con las que hizo que no se Seguiría hibretando A pesar de esos puntos Como está en la escena Vamos con minutos a sangre Que linda está esta batalla Y dos Ricto ataca Hawker contesta Tres, dos, dos, uno Y entiendo Lo hago al instante Soy un fascinante Voy un fucking tanque Yo te mato al instante Soy hoja, metal y con guantes Este tiene nariz grande Pero ni con eso al título Es un aspirante Ya ves que Yo te enseño como se hace todo el skill Porque si porque rapeo Yo creo que golpeo Te valeo Y te lanzo un misil Viene de rojo Porque es una peli de Kill Bill Lo dejo más rojo Que el beso del payaso A Gladysmarine Ves que Yo te enseño De seguro Tengo el spine No puede hacerlo Como lo hago Si yo soy Costa Fine Soy un Jedi Viene de Hardfly Pero es Jeff Hardy Te ha tocado la TNA Ves que no Me puede igualar Cuanto rapeo De seguro Yo le enseño Todo el nivel Él es bueno Pero solo por la DEM A los raperos De busta Le doy break Yannick Pero este no Sabe de rap Si no tiene calité Porque no lo hace bien Porque no tiene nivel Porque no puede vencer Hoy día al coronel Porque solo es Bueno por la DEM Sus amigos de jurado Tienen más aptitud Que la AFP Última Tengo rimas Que suenan severas Hoy verás Que mi rap Te dará un overcat ¿Ves? Te doy el doble de rap No te sirve Venir con cadenas Y te pegue Como Andromeda No es la base Que mejor le queda Ricton Pero pudo Plasmar bastante bien Sus ideas Dale Hawker Dale Hawker Bocha referencia De Andromeda Dos Uno Vengo con rap Vengo con rap Por favor deja de rapear así Que todas tus letras de mierda No sirve Si no tienes letra Y solo tienes kill Y me dice que el jurado Vota por mi Porque soy su amigo Entonces normal que te preocupis Si no son amigos tuyos Porque siempre lloráis Cuando no votan por ti Yo no lloro Yo no lloro Yo entiendo como está este protocolo Yo sé como es que funciona Y tú solamente un mono Con platillo Pero sabes que yo no respondo Ni a tu pregunta Ey Yo vengo de Hardfly Porque mi amigo Y vos por qué ven y debutan Sácate el gorro Sácate el gorro Viene de Gutan Desde hace como 7 años Deja pensar en ahorro Brother Y la verdad Lo que más te encargo Que me importa un pico Y ahí yao Mi rap hace algo Yo sé que tu rap Siempre hace algo Y siempre te comparáis Con otra MC Y siempre eres cualquier personaje La primera weá Que se te pueda decir Pero eso es porque Te falta materia gris Y yo no te comparo Con otra persona Porque eso sería Tirarle beef ¿Te imagina? Hay un gol Le digo ¿Te parecía Ricto? ¿Y cómo decís Que no echaron Por tu culpa al Cristo? Ahora dice que no Claro Porque no te importa Su situación Porque lo echaron De la pega Por tu culpa Y ya vos no te importa Total vos tenis dos Última Última No sabés cómo es la vida Un rapero Si yo le digo al Teo Me dice El rap es lo que más quiero El Nitro El Pepe El Joker El Jano Me dicen Quiero ser primero Y si le preguntaba a Ricto No Soy ingeniero Brutal 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 esa última De Joker Muy buena Ataca Joker Responde Ricto Que bueno que es Joker Comienza Joker DJ ATNA Tiene una claridad Para expresarse De que FMS Chile Un gran freestyle Ok Manos Se activa a todo el mundo Dale 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 A la cuenta De 3 2 1 No me caes mal Pero te tengo rabia Sería el más llorón Y el más cagón De la batalla Y ni que fuera ahí tan bueno Juan está ahí lleno de falla ¿Qué vaya a decir ahora? Ay Mi rap ensaya Hey Mi rap disparo Soy Ricto Y estoy listo Para asumir Que mi rap es malo Brother Todos los tenemos claro Solo erí un robot De rap predeterminado Y es cierto Es una máquina O sea que él Puede tener mucho talento Pero una máquina Y te gusta llorar Cuando bote una lágrima Cualquier robot Quedaría muerto Yo rapeo mis pensamientos Y ni siquiera pienso En realidad Te boto al centro Es como el concepto Del balón De baloncesto Eso es lo que pasa Tú no tenés sentimiento Máquina Yo siento Que si Saco el 100% Todo me sale Y sale todo Como pienso Eso se llama Tener talento Y meterme en tu juego Para poder ganarte dentro Última Última ¿Qué está weá? Ricto Por favor apláudenle ¿Quiere ganar? A mí también me quieren Jagar los jurados Me dan réplicas Cuando no hay Pero yo nunca he llorado Tiene Gran minuto de Hawker Responde Ricto En tu casa fuego Porque es cierto Que contrapone De repente Ricto es un chabón Que probablemente Tira referencias Comparaciones Y acomplejiza Los punchlines De una manera Muy muy elevada De los que mejor Lo hace en toda La escena de freestyle Y algo que Hawker En general no hace Pero Hawker ¿Cuál es su herramienta? ¿Con qué puede contraponer? Hawker es un chabón Que tiene muchísima coherencia En todas sus barras En todas sus líneas O sea Prácticamente no tiene relleno Ricto sí Muchas veces para llegar Un punchline Tiene relleno Un relleno rico Un relleno interesante No es el típico Que vengo con la rima Y en esto Pero es un relleno Que si analizamos Barra por barra Lo podés notar Y en ese caso Él hace muy bien Contraponiendo Imitándolo Usando la puesta en escena Que es con lo que Le puede ganar Ricto Porque Ricto No tiene tanta puesta en escena Tiene O sea El fuerte de Ricto Es el contenido No la forma Y en cambio Con Hawker Es un poco al revés Hawker es muy expresivo Es muy teatral Y lo usa perfecto En este minuto Nada Brillante ¿Quién está en la casa? Ah Ah DJ Atene a las tornas Nigga Ah Ah ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En 3 2 1 Quiero Ey Soy un robot Porque rompo todo el planeta Porque rapeo Y escupo cometas Soy Terminator Hasta la vista Baby Te bailo Baby doll Porque soy baby Pequeta Esa Letra siempre tengo El mejor verso Yo rapeo siempre de otro universo Que yo parezco un robot Pero si este suena como un poeta Traducido por lo que ando Ves lo que yo ofrezco Es fresco Por eso mi rap siempre ya se desplaza Este dice que no viajo Solo gana en la plaza Porque solo es fuerte en casa Ey Te enseño a rimar Ves Que yo tengo rima siempre con skill Dice que me retires Mejor que te retirí Escone Chuty Cumple su perfil No sé si lo entiendiste Ves que yo tengo el rap Y siempre representa Ando vestido de vigente No entiendes por qué rapeo Y vigente muerta Última Lo hago espectacular Ves que yo te enseño a rimar Yo te humillo Con esa nariz mucho jala Pero soy el robot jalando el gatillo Buen minuto de Richto Respondiendo un par Con buen nivel Nos vamos al deluxe Una batalla intensa Peleada y de alto vuelo Mucho puntaje No sé cuánto irá Pero estoy seguro Que va bastante puntaje Dice que solo lloro Pero él no es bueno en el tatami Solo en la plaza Puede que le den un Grammy Lloras tanto que parece el Titanic En cualquier momento Conviertes el tatami en un tsunami Mira, responder No es tan difícil Es cosa que Escuchís lo que digo Ocupís la praxis Tu psiqui Pero y que Lo que haces tú Es muy difícil ¿Cuál es tu mejor rima A la de Nefertiti? ¿Qué le pasa, joder? Mira ¿Conoces a Nefertiti? No Eres solo un semi Novato Porque de la DM Eres como el Demi Lovato Este es tan flaco Que Porque eres joker No sé si eres Jared Lito O polaco Mira Podría responderte Una pregunta Acerca de mi delgadez Pero no soy polaco Igual hago reggaetón Así que andas buscando Un plan B Porque estoy En el primer sitio Donde se originó El rap Y hoy día ¿Soy baby rasta O gringo? Mira Me criticó Por ser ingeniero Como si por ser ingeniero No puedo hacer RAP Dijiste que eres rapero Y hablas de reggaetón Y que buscas un plan B Nunca serás rapero Aunque imites mi voz Este rapero Nunca lo fue Si en sus temas Gasta más autotune Que Lil Wayne Yo no ocupo autotune Que cresta Está bien que queráis Hablar mal de mí Que queráis buscar una respuesta Pero yo Nací en el 2000 Tú escuchabas ahí El rap de los 90 Quizás te hablo de reggaetón Porque yo empecé Con Winchester Salid Yankee Los 90 A la cuesta De tres Una capela Medio apagado Solo sabe de reggaetón Pero no sabe de las rimas Porque nunca ha tenido Tan lento En esta tarima Habla de reggaetón Y llorar Pero este tanto lloró Que parece que Don Omar de lágrima A Bolivia Pero habló de reggaetón No sé que hizo mal Su trabajo Don Omar O sea que Todo tu argumento Se fue al carajo Yo hago el rap Y ese es mi trabajo Incluso hasta abajo Por eso yo no viajo Habla del trabajo En la tarima No me cuesta trabajo Matarlo con mis rimas No me cuesta trabajo Esta rima Y tu mente pa' rimar Tiene más trabajo Que un forense en Siria Si porque Vos soy una máquina Y yo siendo un humano En mi mente Tengo una fábrica Voy a darte un consejo Niño pasa la página Que si nunca tuviste vida Nunca podrás tener la lápida La lápida Te gano en la batalla Soy la máquina Que mata a la raza humana No tiene agallas Estoy gordo de hambre Y ese está más flaco Busca el mapa Busca el mapa Te sale gratis Porque soy un señor Miyagi Mira, esa no calzó en el beat Así que no digáis después Que la culpa me la quería echar a mí No soy David el travieso Pero me parezco Claro que sí Tengo solo una resortera Y me llaman David Pero le falta onda en el verso Por eso es la verdad Yo te enseño de rap Te falta onda para rimar Tú eres Daniel el travieso Y te atravieso Soy Daniel Sam Escucha las ondas de mi orquesta Yo sé que te molesta Este sonido que en el corazón Se te intercepta Si trata de las ondas A mí eso no me cuesta Crota interferencia Y te quedaste en la cresta Hablas de orquesta Toco la orquesta aquí La orquesta la empiezo en el free Este con la orquesta Tiene bailando a las ratas en la plaza Porque tu nariz es la flauta de Jamelín Si hermano, si lo sé Y también la de Bob Esponja Sale al principio del capítulo Pa' que lo vea una vez Mi flauta También te puede hacer mover los pies Porque soy el Jamelín Pero el que salía en Shrek En Shrek Mi rap ya te te goya Eres los Farquad Y mi rap ya te apoya Este es el chef de Rata Tú en la olla Solo es bueno Si su rata lo apoya Última Y mi rata está justo aquí Está corriendo en una rueda Y por eso rapeo así No notáis la diferencia de mí Es que te criaste muy, muy lejano Y yo estoy muy, muy lejos de aquí Yeah De vuelta Quiero escuchar de vuelta Esa última Estaba pensando en que le quería En que le quería agregar un punto en técnica Mi rap ya te tengo ya Eres los Farquad Y mi rap ya te apoya Este es el chef de Rata Tú en la olla Solo es bueno Si su rata lo apoya Última Y mi rata está justo aquí Está corriendo en una rueda Y por eso rapeo así No notáis la diferencia de mí Es que te criaste muy, muy lejano Y yo estoy muy, muy lejos de aquí Yeah Hay ahí una referencia Que no entiendo me parece Muy, muy lejano Y yo muy, muy lejos de aquí Un choque de ingenios Bueno A la cuenta de 5 5 5 El resultado es una réplica 109,5 107,5 Puntajes altísimos Apenita por encima de Ricto Replica Ahí Un voto para cada uno Y tres réplicas La primera réplica del día En el deluxe lo vi claramente mejor a Ricto En los minutos claramente mejor a Ricto En los minutos claramente mejor a Ricto Random mejor a Ricto Temática un poquito mejor a Ricto Y si me dijimos muy parejo Y si me dijimos muy parejo Y si me dijimos una penita mejor a Ricto Uy paralo Puntajes Puntajes Por favor Voy a leer de Hawker a Ricto Inefable 116,99 Resultado Hawker Onirico 103 101,5 Réplica 2 por Hawker Soldier 123,5 133 Dando Ricto 9,5 para Ricto Formo 113,116,5 Réplica Y Basec 108,111 Réplica 3 para Ricto Basec y Formo votaron muy parecido a mi 3 por arriba Ricto Yo 2 por arriba Ricto Vamos a la réplica 120 segundos si no me equivoco Y comienza Hawker Terminas tu Ricto Estamos Dale la tendida Esa pista mística Ok FMS A ver Que ni una batalla chicos Que ni velazos 2 1 Me tenis chato Heria un asco de freestyler Todo el rato vaya a decir Que tu rap hace algo O que heria alguien Y ellos votan bien Esto no es cierto Están comparando el viento con el aire Te enseño a rimar No hables de aire Si no fluye en el track Tus estructuras parecen de Cholwán Y mi rima es un molino de Amsterdam Yo te cuento lo que es cierto Que yo no quiero que pongas sabor nunca más Nunca en ningún evento Porque eso te hace perder Y no tener el puesto Yo no te hago la estructura Yo te formo los cimientos Pero tus cimientos los derribo Y cuando rapeo Siempre yo me consolido Dijo que en el jurado No tenía amigo ¿Quién votó por ti? El que vive contigo ¿Quién votó por mí? El que vive conmigo Pero no sabíais Que todos ellos son mis amigos Si no son amigos tuyos Ese es un problema tuyo Y yo lo digo Si son mis amigos Con orgullo Son tu amigo Son tu defensa Pero este no ocupa la cabeza Mejor piensa Tu amigo Siempre te dan réplica Esto parece el persa Uy fue terrible malo Menomás se trabó Porque me había trabado Pero se trabó mucho peor que yo Y claro Ellos son mis amigos tan locos Pero mis amigos son terrible cagaos Nunca han regalado Ni un voto Yo no me trabé En serio te voy a matar Con el hacha de play Si rapeo siempre me enraché Este se traba Porque con el jurado Es la nueva Sacha Grey Hermano si la gente te entiende Así que el no sé si lo entiendes Ahora sería ambivalente Tu tenías un hacha Yo también te pego fuerte Pero con el hacha es gratos Porque si la lanzo vuelve Pero mi rap es olímpico Soy místico Gratos hoy día te deja crítico Ya que te sabes Todas mis muletillas Te las regalo Porque yo te dejo paralítico Uy y no fue tan distinto Fueron siempre las mismas muletillas Que ocupa el ricto Pero si de gratos Tú te sentís listo Te dieron réplica Porque tenía aliado en el Olimpo Última Mi rap te te enseña Por eso la verdad Yo me robo a tu doncella Soy Hércules Y poseí doncella No soy Kratos Esta batalla Es poseí doncella Tiempo Ok ok Un poquito mejor ricto Ponerle que quizás Hasta se le podría sumar Algún punto en técnica Yo creo que yo daría réplica Pero Podría ser ricto Podría ser ricto A la cuenta de 5 Mati Más que nada por esta Mati Ortega Esta fue muy buena Mira tanto te recuerda Tiene tu casa De que puedes opinar Porque el joker venía hablándole De tu muletilla De tu manera de armar las rimas No sé qué No sé qué No sé qué Y ricto al final Sobre el final Saca de las de la manga Y le contesta Ya te sabés mi muletilla Te las regalo Porque vas a quedar paralítico 5 Una respuesta argumental Buenísima Por ahí merece ganar por esa Ricto Sí Re 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 Y dos réplicas Y dos réplicas Y muchas gracias A mi informante interno Matías Ortega Vamos entonces Con la réplica Donde comienza ahora Ricto Y termina joker A ver si Estuvo medio empantanada Salvo esa última Ese punch de Ricto Que le puse tres Dale Ricto Dale Ricto Debo reconocer Y esto no es nada que ver Con la tenera Porque pasa en general Suele pasar en muchas No me gustan Estos beats para la réplica Siendo que Tiene que ir Beat por mapero Uno Ey Hace las maletas Porque mi rap se receta Me esclavo como de billeta Te rompo la jeta Hacen otro perneta Verás mi rap Te escupe con metas Este quiere viajar A todo el planeta Pero es tan malo que este Tiene menos viaje Que un trip Con anfeta Tenía el mismo flow Que tuviste la vez pasada En la anterior fecha Así que no venga A decirme Que tú conmigo Puedes explotar La dinamita Vente en la mecha Que el jurado sigue votando Ricto Está bien Porque aprovechan Ya le explicaron Las reglas de la organización Si no votan por Ricto Lo echan De nuevo criticando al Ricto Dice que rapeo Siempre en el mismo ritmo ¿Y qué tiene Si lo hago en el mismo ritmo? Method Man Siempre rapea igual Y es el mejor del Hip Hop Ya es el mejor del Hip Hop Pero tú ya no haces lo mismo Lamentablemente Como es que tiene Todo cuadrado en la mente Parece que es solo un laberinto Que tú quieres ganarme Pero qué rico Que esa letra Yo no la tengo de ringtone Que tú quieres verlo Aquí todo distinto Vito tan solo Una muralla del laberinto Del laberinto Yo te rompo el ateo Soy el grande en ritmo Por eso la verdad Soy el gran King Kong Dale En el ritmo Todos saben que su ex Finge Es porque su tapique Parece una pirámide de Egipto Todo el rato Habláis de mi nariz ¿Acaso querís Mi fosa nasal Para poder quedar duro Con la falopa? Bueno, yo soy duro natural Y te respondo Todas las barras Que tú me tiras El problema es que no me tira na Tengo que esperar La cuarta barra Y ver las siete cosas Que hace su rap Que hace mi rap Suena de un modo muy fenomenal Sin freno verbales En serio yo te enseño Cómo lo hago en la instrumental Habla de falopa Pero soy Pablo Escobar Y este es un escolar Como Pablo Escobar Y solo sabe llorar Hoy te pasaste por un poquito Parece que la décima Y va con mucho impulso Yo prefiero cortarla mucho antes Porque yo no cambio el recurso Se nota que este rapero es bueno Pero yo soy tercero Y tú eres segundo Agradece que somos del mismo país Pero no somos del mismo mundo Pero no tiene estilo propio Y las batallas Solo critican mis agallas Pero si rapeo se desmaya Porque no sabe que soy El soltao Ryan Habla de los recursos Pero siempre falla Porque para batallar Tienes menos recursos Que una escuela de Somalia De Somalia Pero por qué le sonó tan extraña Es Somalia Por si no sabía Qué pasó con tu comida Con tu entraña Tan solo tenía araña Cuando yo te pego Porque mi mente es tan extraña Porque yo no tengo neuronas Ni tripas Yo tengo tiburones y pirañas Sigue Habla del cerebro Pero no sabe que brillo como el sol No ocupa el cerebro Ocupa el cerebro Y también el corazón No tiene cerebro Porque este cree que es un robot Pero sus neuronas Tienen el dinosaurio de Google Chrome Mi neurona vomita en dendrita Y también necesitan aquí un buen rival Y como yo me doy cuenta Que tú no lo tienes Tú no tienes bien esta glándula pineal Yo tengo el ojo de Techie Han Te tiro mi poder Porque yo soy letal Y abrí el tercer ojo Y entendí el ojo del huracán Yeah Un deflow que le debíamos del arranque Y yo creo que acá sí Acá se la lleva Jocker Bueno, ya nos cumplió con la segunda réplica Que tenemos el día de hoy Termina siendo más versátil Los dos ya se quedaron un poco sin recursos A esta altura Pero Jocker Supo manejar un poco mejor La discusión argumental Ya que ya a esta altura Era lo único que vale Cuando llegas a un punto tan Tan lejano a la réplica Así Alguna contraargumento Alguna buena técnica Algo así Te puede destrabar la batalla Unánime Para Jocker Sí, esta réplica la di clara Para Jocker Batallón igual Batallón, chicos Batallón Bien, de esta manera Los dos siguen ahí Cerquita Sumar un punto a los dos En una batalla complicada Para los dos Jocker se lleva una victoria clave Y está ahí en la lucha Jocker Está ahí compitiendo Por el título de FMS Sin dudas Va a ir hasta el final Creo que está clasificado A la FMS Internacional No me acuerdo Pero si no Seguramente lo estará En el segundo corte Aunque creo que está en el primero Ricto Ricto por otra parte Ricto por otra parte muy bien Creo que me gustó Que lo pusieron en jaque A Ricto en esta batalla Porque le empezaron O sea, en general Ricto tiene sus recursos Y sus herramientas Sus comparaciones Sus referencias Y demás Y Jocker supo muy bien Echarle en cara Que ese es su fuerte Como rapero Y cuáles son sus debilidades O sea La fluidez Y la coherencia De Jocker Y la expresividad Para argumentar La parte más humana Justamente De rapero Que es la que tiene Jocker Muy desarrollada Y que es por ahí La parte que más le falta a Ricto Que es más Un robot súper potente Del rap En ese sentido Creo que contrapuso muy bien No se la pudo llevar A las primeras Pero un poco Toda esa energía La pudo sostener hasta el final Y lo terminó poniendo Un poco en jaque Lo terminó acorralando Argumentalmente Me parece Gran trabajo de Jocker En batalla Demostró Demostró Cómo hay que posicionarse Más allá de que los puntos No le hayan dado Para ganar de forma directa Cómo hay que posicionarse Para mí en una batalla de rap Y demostró Un gran talento estratégico Así que muy valorable eso Amigos y amigas Hasta acá llegamos Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y denle a la campanita Que les avisa Cada vez que subo un nuevo video No se olviden De compartir con algún amigo O amiga el video Si les gustó Que eso suma muchísimo Darle like Eso también El pulgar que está acá arriba Acá abajo perdón Pero que está Pulgar hacia arriba También Clickear ahí Sumo un montón Mis redes sociales Se las voy a dejar Para que me sigan Y tengan data de esto Y de muchas otras cosas Estoy por sacar un disco Así que también se los recomiendo Acá están Se las dejo ahí Juancin127 En Twitter y Instagram Y Juancin en Twitch Donde estamos cada tanto Tirando algunos streamings Y este fin de semana Vamos a estar streameando La final internacional de Redwood Así que ojo Sigan Siganme ahí digo Y qué más tengo que decirles Que dejen el comentario que quieran En la casilla de comentarios Acá abajo Y nos vemos En el próximo análisis Adiós Adiós